Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Los beneficios del vinagre de manzana son múltiples, tanto dentro del ámbito de la salud como de la limpieza del hogar, por este motivo, este producto es muy utilizado a nivel mundial. Desde la antigüedad se ha utilizado el vinagre de manzana, en pequeñas cantidades, para aliviar diversas dolencias, ahuyentar enfermedades y depurar el organismo. Tanto el consumo como la aplicación excesiva de vinagre pueden tener efectos contraproducentes, por ello, se recomienda hacer un uso moderado. Usos y beneficios del vinagre de manzana 1. Problemas digestivos El vinagre de manzana tiene propiedades que aumentan la secreción de enzimas en el organismo. Gracias a esto, se destruyen las bacterias dañinas y se regulan los ácidos del estómago. Este producto es ideal para tratar problemas digestivos como gases, espasmos, estreñimiento y, en general, para mantener el buen funcionamiento del aparato digestivo. Lo más recomendado es consumir una cucharadita de vinagre de manzana diluida en agua, en caso de dolor o molestia. No se recomienda ingerir con cada comida, ya que el exceso puede provocar efectos contraproducentes e, incluso, un cuadro de intoxicación. 2. Control del azúcar en la sangre Aunque aún no se ha determinado cuál es el mecanismo que hace que el vinagre ayude a alterar la glicemia inducida por ingesta, se continúa revisando los efectos del ácido acético en la actividad de las disacaridazas. Ayuda a regular el azúcar en la sangre Para que el vinagre funcione como remedio, es necesario combinar su consumo con una dieta balanceada, baja en grasas saturadas, eliminar el consumo de azúcares refinadas y adoptar todas las demás pautas indicadas por el médico. 3. Hongos y herpes en la piel Se considera que, gracias al ácido acético, otro de los beneficios del vinagre de manzana, es su capacidad para ayudar a combatir los hongos y los herpes. Para su uso, tendrás que disolver dos o tres tazas de vinagre en el agua de la tina y sumergir los pies durante 15 minutos. También, se puede mezclar una cucharadita de vinagre con una cucharada de agua y aplicarse directamente sobre la zona afectada. 4. Problemas articulares Por sus propiedades, se considera que el vinagre de manzana ayuda a reducir la tensión, el dolor y las molestias, tanto articulares como musculares. Para aprovechar este beneficio, se recomienda mezclar dos cucharadas de vinagre de manzana en un vaso de agua tibia, y rociar con un atomizador sobre la zona con molestias. 5. Cabello Otro de los beneficios del vinagre de manzana más populares viene a ser su capacidad para darle brillo natural al cabello y eliminar la caspa. En este caso, su aplicación viene a ser muy fácil, se vierte una cucharada de vinagre sobre el cabello húmedo y se deja actuar entre 2 y 5 minutos antes de enjuagar como de costumbre. Adicionalmente, el vinagre ayudará a controlar el pH del cuero cabelludo y aliviar irritaciones. Con todo esto, es ideal para el cuidado de cabello grasos. Es necesario destacar que aunque se trate de un producto beneficioso, se debe moderar su uso porque puede causar picazón o ardor. 6. Insecticida El vinagre de manzana es un excelente repelente de insectos. Su uso doméstico está muy extendido en zonas húmedas, en donde suelen proliferar los mosquitos. También ayuda a controlar la plaga de pulgas en las mascotas y en los lugares de la casa. Para esto puedes incluir en el baño de tu mascota un poco de vinagre, no más de una o dos cucharadas para no irritar la piel del animal. En el caso de utilizarlo como insecticida para el hogar, bastará con colocar un pequeño recipiente con vinagre de manzana en el sitio donde haya mayor cantidad de pulgas. 7. Desengrasante Además de los usos para la salud de nuestro organismo, el vinagre de manzana puede ser un gran aliado para la limpieza del hogar. Es ideal para limpiar utensilios en la cocina ya que es un buen limpiador, desengrasante y antibacterial. Como podemos ver, los beneficios del vinagre de manzana son múltiples. Evidentemente, se trata de un recurso bastante económico y muy versátil. Si te ha parecido interesante esta información, comparte con tus amigos y familiares. Deja un comentario. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.